Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy va a ser algo super simple, pero voy a hacer de todo en adelante, vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor video y los veo pronto, aprenden la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy va a ser un nuevo episodio de NBA 2018 y estoy entrando a mi laboratorio, que es el lugar donde uno creo que ve el aspecto del jugador dentro de la cancha, si no me equivoco. Entonces, por lo menos creo que hay informaciones de escaneo del rostro, datos. No, eso no, eso no. Primación personalizada, eso va a ser que chucha es. Movimientos de juego, tiros por ejemplo. Ah, ok, lo pueden comprar, fíjense. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el más caro? Y los más baratos. Ah, Cody, miren. Hay millones, o sea... Larry. No me acuerdo... No me acuerdo cómo se escribe Shaquille. Ya, pero miren, para mí no es algo muy importante, la verdad, en serio. Venden estas jugadas, o sea, venden estos... Como especie de tiros... Pase, si eso a mí no me... La verdad, miren, a mí la verdad que no me... No me... No me... No me preocupa, en serio. Rituales, presentación, celebración. Neve a prueba. Que tampoco es algo que me... Movimientos personales, gestos. Pero... Yo pensé que en esa mierda, en aspecto, en aspecto, sí. En aspecto de mi jugador, iba a estar incluido la ropa. Fíjense que tengo el 2K. O sea, tengo las zapatillas 2K. No guardar. Pero no tengo mis zapatillas que le puse, supuestamente. Espero no salir con las zapatillas normales. En serio. Porque me las compré especialmente para jugar con ellas. Deberían de... Debería, debería. Según lo que yo entiendo de salir... O sea, una vez que ya tú las elegiste, pero Pro Am no es... No es My Career. O es parte de My Career, pero... Opciones, laboratorio de mi jugador, estadísticas, VIPs. Y aquí... Solo se ve... La información... Y nada más. No hay mayor... Nada. O sea, aquí no hay nada. Esperemos que es lo que yo les digo. Ojalá, ojalá, ojalá que sea así. Porque no lo sé todavía. No tengo idea, la verdad. En serio. Tengo que esperar a que salga. Tengo que esperar a que salga. Y esto es para el turbo cuando uno juega. Es muy difícil ver un 90. Ojo. Muy, muy difícil ver un 90. Dentro del juego. O sea, dentro de acá. Se lo juro. Yo hasta el momento creo que he visto solamente un 90. No he visto más que eso. Ok, selecciona uniforme. Esto es primera vez que me sale. Ya antes no me salía. O sea, era como... Que no me salía. No podía elegir nada. Nada de esto. Ahora, para mí por lo menos... Para mí por lo menos... La negra es una de las que más me gustan. Ahora, espero como les dije que salgan mis zapatillas. No sé. Ojalá que salgan, por favor. Vamos a ver. Ya invertimos plata dentro del juego. Así que ya prácticamente... Ok, sí salen las zapatillas que yo quería. ¿O no? Sí, creo que sí. Creo que sí. No estoy seguro, ¿ah? Y tampoco... NAP. Vamos a ver el NAP. No hay más... No hay más opciones aquí. Estadísticas. Estadísticas. O sea... Ah, armario. Ok. Eso es algo nuevo. Ah, aquí uno puede elegir. Perfecto, perfecto. Y aquí uno puede elegir sus rights. O sea, sus botillas. Las botas que uno quiere utilizar. Eso no me había fijado en eso, créanme. O sea, ahí tienes como un pequeño vestuario donde puedes elegir. Es muy bueno. Sí, alguien tiene que verlo. Play the center row. ¿Tú estás hablando conmigo, SK? Es como 4.5 trillones board permutaciones, 1.9 trillones winning posiciones. Si vas primero y vas en el centro, te deberías ganar. ¿Qué pasa si no vas primero? Todas play the center. ¿Qué si el hombre que juega 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 el centro? Hope he makes a mistake. ¡Oh, oh, oh, oh! SK, ¿qué estás haciendo ahí, man? Just ido a ver algunos números de los y de los números. Uh-huh. Oh, you done messed up now. ¡BAM! ¡Next victim, please! Ay, yo, sham, I got next. Watch this. Man, you really want to embarrass yourself, bro. Double the action, I start first. Oh, if you're playing with house money, we can triple it if you want, alright? Triple it is. I don't know what you're doing. This is a real man of sport, bro. Smack. Can't believe you thought you was gonna come to my court and beat me. Booyah! Up, up, who's next? Who's next? SK, let me talk to you for a second, man. ¿Tienes eso, coach? Sí. Uh-huh. Tengo todo eso en Snapchat. ¡Sí, hombre! Upload eso. Como él nos dijo las movidas que teníamos que hacer, le ganamos. Ahora quiero ver las zapatillas, que sí me las puse, creo. Y podemos cambiar zapatillas todo el tiempo que queramos. No me quieren invitar a nada, a ningún sitio. Yo diría que comprar más zapatillas no vale la pena, ya con tener las que tenemos es suficiente. Directo. Estas son zapatillas a día, si no me equivoco. Cuatro puntos de diferencia. Bloqueo. Envide con el bloqueo. Sí, son a día, sí, estoy seguro. Muy bueno. Buen porcentaje con los tiros de campo hasta el momento. Sí, se encuentran muy cómodos porque los tiros les están entrando. O sea, tienen que ser a día, porque no he comprado, compré solamente unas Nike que son de uso habitual, nada más. Pero no son... Prova ese balón Mirotic. Prova ese balón Mirotic. A la banda derecha. Baker. Y provoca la falta en el tiro, acudirá a la línea de personal. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. No es un poco de estadística, me refiero a su rendimiento con la personal, por supuesto, cifras muy bajas. Y enchufa al primero. ¡No! ¡No! Muy bueno. Los 76ers por detrás en el marcador. El balón le llega a Bayless. Y aquí está Holtz. Covington con la bola. Holtz encima del poste alto. Bayless. Cuatro segundos de posesión. Tienen cuatro segundos para... ...para tirar. Bajé un poco. Ok. Clavo del triple sí o sí. ...de defenderle, pero seguro que se va a ganar una buena bronca del entrenador. El balón le llega a Lavino. Aquí tenemos a Baker. Bien, 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 bien. Se mueve con tanta facilidad en la zona que a veces olvidamos la fuerza que tiene. Aquí tenemos a McConnell. Promedia unos cinco puntos por partido. La juega Covington. Tampoco pueden conservar la personal mucho rato, porque... Aquí tenemos a Bayless. Aún no ha sumado puntos. O no, falla. Ahora y ocho segundos de margen entre los dos relojes. ¡No! Nada que hacer. La idea sería... Exacto. Vio que iba a ser canasta y lo impidió con una falta. Primer tiro libre dentro. Convierte uno y falla otro desde la línea. ¡Bailess! Falla desde la línea de tres. Sacao. Intenté hacerlo desde lejos. Una vez. Con el primer cuarto concluido, empezamos el segundo. A, B, C. Antes de ir con otros asuntos, ¿qué opináis de lo que nos están mostrando los Bulls? Han salido fuertes y han jugado muy bien durante el primer cuarto. Están muy finos a la hora de atacar. Tienen 11 segundos de posesión. Va a tener que tirar. Sí o sí. Hizo un triple. Ahora, por lo menos... No me afecta en... No me afecta en puntuación. Todavía, por lo menos. Aquí tenemos a Baker. Puede defender a McDonnell. La saca para Williams. Felicio. Bueno, muy bien. Aquí está McDonnell. El balón le llega a Bayless. No, y lo encestó. Tenemos que ganar, ¿ah? No, no. 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 Baker se apuntará a un fallo. El balón le llega a Bayless. Tira deprisa y falla. Me sorprende que ese tiro no haya entrado. Era fácil, pero no siempre se puede. No. No. No, no puedo creerlo. Nadie se interpuso en su camino hacia Laro. No los culpo demasiado. Y aquí tenemos a Chicago. Aquí tenemos a Williams. En serio, no puedo cometer ese error. O sea, no puedo cometer ese error. No encesta el triple. El triple parecía cantado. No debe estar nada contento con ese fallo. La juega Bayless. Intenta inaugurar su cuenta particular. Va a intentar tirar de largo. En serio. Cinco segundos de posesión. Rebote ofensivo. Tiro taponado. Welch. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Ahora me sacan y entran... Entran ellos. Tenemos un partido muy reñido que está a punto de comenzar en su... 32.46. Se han ido demasiado arriba. En serio. El primer minuto y medio del tercer cuarto. En serio. El balón le llega a Baker. Buena asistencia de la Vigna. Ganasta importante. Habían comenzado el tercer cuarto con cuatro fallos. Tienen la posibilidad de ampliar su ventaja. Y deberían aprovechar la hora que pueden. Al final nunca sabes lo que va a pasar. Bloqueo de Saric. Tiene... Tiene 12 segundos de posesión. Felicio captura el rechace. Seguro que él mismo reconoce que debería haber anotado ese tiro. ¡No! La defensa no estuvo muy bien. Ha sido más bien un error del atacante. Puig tiene el balón. Wells se encarga de su defensa. Rebotea y anota gracias a su colocación. Gran esfuerzo bajo la canasta rival. No puedo creerlo. En serio. Aquí tenemos a Baker. Le toca defender a Simons. Buena canasta de Wells. La defensa debería prestar más atención a este jugador. Acabamos de superar los dos minutos y medio del tercer cuarto. Igual vamos a una gran diferencia. O sea... Siento de que si yo no puedo... Cubierto por López. Bloqueo de Saric. Fulch. Dentro se luce en el poste bajo. Nos están dejando con... Con vergüenza en serio. Y en ataque los Bulls. Aquí tenemos a Felicio. Baker. El tapón es de Johnson. Salen con mucha rapidez. Nos bajan rápidamente... Cuando esto pasa. Lanza el triple. Felicio captura el rechace. Wells. Otra vez Chicago. Muy buena. Esa fue muy buena en serio. A punto de cumplirse los tres minutos y medio de este tercer cuarto. Ahora igual están once puntos arriba. La juega Mcconnell. Cubierto por López. Simons por la derecha. Ocho segundos. Mcconnell con la boda. De posesión. Cinco segundos de posesión. Lo va a tener que tirar. Dos puntos más para los 76ers. No creo que este fuera el tiro que buscaban, aunque lo hayan metido. Baker. Le toca defender a Simons. El balón le llega a Felicio. La juega Wells. Wells es impresionante con los triples. El problema de rebotes entre ambos equipos es bastante contundente. Se han puesto el traje de faena bajo los tableros. Y han sacado provecho con todos esos rebotes de más. La única duda era cómo iban a anotar la canasta. O sea, la pregunta es... La mejor decisión posible, Jorge. Yo a veces la pregunta que me hago es... Está bien. O sea, hay algunos que podrían tirar definitivamente de lejos. Pero no todos, pienso yo. No todos tienen la magia que tiene... Puta, mi amigo. No me acuerdo cómo se llama, pero... No todos tienen lo mismo, ¿me entiendes? Y ya ganaron ellos sin nada que hacer. Pero no pareció afectarles en absoluto. En el local, en un visitante, yo solo sé que fueron mejores. No hay tiempo para más. Nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel. Y del resto... No sé. La verdad que no sé. Esas fallas que igual se generan cuando tiras... De lejos, por decir así... No son tan bien, la verdad. No me parecen tan buenas. Me llegó un telefonazo. Seguramente debe ser por el tema de las Adidas. Caption, forcing. DJ, encantado de conocerte, tronco. Lo mismo digo. Pero... Esto también es una invitación. Vente a Adidas. Piensa en ello. O sea... Tendrán, tiene una tienda y se compromete con Adidas. Como la estoy pensando. Ok. El bolo de Martin Street News sigue disponible, como te digo. No es mucha pasta, pero creo que deberías hacerlo. Vale. Tendré una camiseta en tu armario. Tendrás que ponértela y llevarla por todas las ciudades. Vale. Esto, digamoslo así, es algo que puedo hacer. Derrota, ir a darle DJ Bulls. No podéis perder este partido. Si quieres llegar a alguna parte. Gran problema. Tras caer humillamente en la noche anterior. DJ lo hace, hecho fenomenal. Bla, bla, bla. Ya, voy a pausar esto. Entonces yo diría que, bueno. Voy a ir a hacer el tema de la camiseta que me pidieron. Eh... Un de esos días, señor. Un de esos días, Spinali. ¡China! ¡Lo vas a encontrar la próxima vez! En serio. Mi piso. Entonces me tengo que cambiar la camiseta solamente un rato. Y después volver a cambiármela. Y quedarme con la que me gusta. Seguramente algo va a pasar cuando yo entro acá. Siempre pasa algo. Tal vez me equivoco. O esta vez no pasó nada. Perfecto. Y yo creo que... Ah, sí pasó. Y siempre está comiendo alguna mierda. Man, estamos fuera de Reese's Puffs, hombre. Mira, si te gustas tanto, ¿por qué no te compras algo? Tiene que ser al menos un puff en la caja. ¡Woo, woo, party, people! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Tienes que encontrar un premio en esas cajas? No, ella solo realmente, realmente, realmente le gusta Reese's Puffs y... Estamos fuera. Huh. ¿Tú realmente, realmente, realmente le gusta Reese's Puffs? Sí, son genial. Y... Y... Para el almacenado. Y al comercio. Y al comercio. Sí, bueno, Reese's está buscando a los atletas de la puerta. Y yo puedo llegar a ver si hay algún interés. Oh... Yo, hay el interés, Brian, hay el interés. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, estoy en él. ¡Eso es! ¡Eso es! Bien disponible. Lo que hay Main Street es lo que tengo que hacer ahora. O sea... Me quisiera poner más tatuajes, pero es demasiado costoso. Así que no lo voy a hacer. Vamos a ver las camisetas. Main Street. Esta es la camiseta donde yo necesito. La voy a sacar del armario. Me voy a pasear por la ciudad. Y luego después vengo y me la cambio. Es todo lo que tengo que hacer. Y yo supongo que... Estos armarios de acá son para premios. Supongo. Creo. Sí, son para premios. Estoy seguro. O no sé si es 100% seguro, pero... Por lo menos seguro. Deberían poner de cadenas, deberían poner aros, deberían poner también otras cosas que hagan más pimp el juego. Y deberían poner... O sea, poder elegir el brand o la marca que uno usa en los partidos como poleras y shorts. O sea, que diga Bulls, pero también que diga, por ejemplo, Adidas o el tema. Entonces, esto va a ser lo último que vamos a hacer. Que es pasearnos por la ciudad con esta mierda. Ahí está la tienda de tatuajes, pero es bastante cara, en serio. Esta es la tienda de corte de pelo. Este es tu casón, que no sé qué mierda será, en serio. Nunca he entrado a esta mierda. Ah, ok. Ah, miren, acá venden... Acá pareciera que venden algo, no sé, no estoy seguro. Estoy por tu barrio. En realidad estoy llegando a tu calle. Pues entiende a la... Voy a pasarme, ya a ver. Me está hablando ese tipo. Vamos a ver acá qué onda esta tienda. Entonces, acá hay otros audífonos. Ah, ok. Ya, yo pensé que solamente eran esos, pero no. Valen... O sea, hay unos que valen 2000 y otros que valen 500. Ahora, ¿cuál usaría yo? Y me los voy a comprar, créanme. Yo sé que tal vez es despilfarrar plata, pero... Me gustan esos. Ah, y tengo que cambiarlos en el armario. Hay que cambiarlos en el armario, entrega al challenge. Estos son... Ok, esto es todo temático. Yo no sabía que vendían audífonos, eso es lo único. Diría yo que es como importante. El resto no sé si importa, la verdad. De ahí los cambio. Como igual tengo que volver porque es pasearme por toda la ciudad. Seguramente me va a pasar un poco el tiempo que necesito estar... O sea, del capítulo, probablemente. Que no suelo demorarme. O sea, pasarme el tiempo, pero esta vez... Creo que sí lo voy a hacer. Va a suceder. Y si nos fijamos en NAP, veamos la cantidad de plata que tenemos. Tenemos 43.000. Y podríamos pasar a ver cuál es el precio de estos tatuajes. Que me encantan los tatuajes, pero... Me acuerdo que cuando vine una vez... Me costó muchísimo, la verdad. El precio era muy elevado. No sé si todavía... Vamos a ver qué precios tiene. Yo soy onda japonesa, así que... Por lo menos... Mi onda es... Colorida, así como... Esto... No. Quitar. Pero no me sale el precio del tatuaje. Cantidad. Tienes, por ejemplo... Tienen cosas bastante geniales. O sea... Veamos... Veamos... Veamos qué otra cosa tienen... Que me guste. Vamos a ver... Porque tengo que ver... Dónde ponerlo... Ni siquiera me han dicho... Ni siquiera me han dicho el costo. Veamos... Porque tal vez ahora es gratis. ¿Sabes? No tengo mucho... No tengo mucho conocimiento... De... Cómo es... Si es que es gratis o no. No tengo idea. Como igual hice un sponsor... Debería de... Tal vez es gratis. No tengo idea. Deformación. ¿Qué es esa mierda? Ah, ok. Esta es... Como la amplitud... Que podría tener el tatuaje... Dentro de mi... De la mano. Fíjense el tamaño. Ahí encaja perfectamente. Ahora este... Claramente... Tiene que ser mucho más grande... De lo que... ¿Ven? Me sale 6.000... Me sale bastante caro... O sea... Ni siquiera es que... Como que sea barato. Es bastante caro... Y me estoy gastando los créditos... Como si nada se... Esto parece genial. Sí, estoy feliz de que te guste. Hey, gracias Tony. Te aprecio. En cualquier momento, hermano. O sea... Tengo... Por lo menos... Todo ese brazo hecho... Tatuaje... Eh... El NAB... Quiero saber cuánto plata tengo... Porque la verdad que... 37.000... Ya con eso no puedo gastar más... Eh... Y tengo el otro... En el brazo también... Ahora... No se ve... Porque claramente está tapado... Por el... Por la bolera... Pero... Después voy a ir juntando más plata... Yo creo... Y voy a poder tatuarme el brazo entero... Ya me pasé el tiempo... Así que voy a terminar... Con esto... Simple y llanamente... Que es cambiar la bolera... Así que no... Lo voy a dejar hasta acá... Yo creo que... Voy a pusear esto... Ahora no sé si se cumplió el objetivo... Habla con el tipo que trabaja en Main Street... ¿Vean mi pista? ¿Dónde chucha es eso? Pues todavía no... Ni siquiera he terminado... Así que nada chicos... Yo creo que esto lo voy a dejar hasta acá... Porque la verdad que... Esto es... Habla con el tipo de Main Street... Falta... Bastante... Así que eso... Ya saben... Suscríbanse... Dejen like... Comenten... Bajo el video... Compártanme al canal... Y los veo pronto... Aprende la campana arriba...